Muy bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio del municipal vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, con Carlos Bustingorria. Buen martes, Carlitos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de derfe y el municipal. Muy bien, acá una semana más relajado, igualmente la semana pasada fue una de cal y una arena, y ahora también podríamos decir, más allá que el punto, si uno analiza de Unión, en Córdoba es importante, cuatro de seis puntos, Unión no pudo definir un partido con un hombre menos, el equipo rival, y un Unión con la falta de gol, indudablemente, no pudo resolver, yo no le he hecho el gol, la culpa a Cardoso, ni mucho menos, porque si no tendríamos que hablar con un especialista, con un arquero, y tendríamos que hablar con un entrenador, que esté en actividad y que me diga, en 47 metros donde esté la pelota a distancia, ¿dónde se tiene que poner el arquero? Si tiene que estar de abajo del arco, porque si analizamos el fútbol moderno, el arquero es el libero, entonces tiene que estar en lugar. El tema es cómo entregan la pelota en mitad de cancha, y que el tipo le pegó muy bien, desde 47 metros 50, para poner el uno a uno, pero ese no fue el problema, y no lo es Cardoso, no es de mi simpatía, Cardoso, ni tampoco Campisi, creo que Unión hace mucho tiempo que tiene dos arqueros, o uno piensa, ¿no? De medio pelo, como dirían los abuelos, pero Unión no le costó muchísimo, me llamó la atención que lo ponga Domino a los 40 minutos del segundo tiempo, le falta esa contundencia, ¿qué pasa con Roldán? Roldán está lesionado, puede jugar Roldán, no entró en los cambios, no han sido la solución para el Kili, terminó empatando uno a uno, y para mí, desde mi punto de vista, siempre lo digo, porque el entrenador sabe, es el que convive todo el día, para mí, termina perdiendo dos puntos importante, Unión, porque a ir con un planteo, para ver qué pasa con esa línea de cinco, a un partido que se le abre de entrada, donde le expulsan un jugador, y tiene todos los espacios como para ser distintos, porque Rivero no jugó, no entró como para hacer el nexo más adelante, después de Duquita Gamba, lo hablé con él, ayer, charlando de otros temas, y digo, te habías cantado un gol igual contra Boca, cuando le ganó de visitante 4-3 a Boca, sin par de años, y cerró un gol también increíble, de la misma manera, la tomó muy abajo a la pelota y se le fue por arriba. Tiene que trabajar, va a jugar con Barraca Central, que empató el último fin de semana, y que no es ningún cuco. Unión juega con los mismos jugadores que terminó el año pasado y el campeonato pasado, bueno, el año pasado no, porque vinieron algunos, pero son los mismos jugadores, los mismos intérpretes, yo no estoy de acuerdo tampoco en esto, pero insisto, porque todos sabemos, y nadie sabemos, no entrenamos todos los días, pero hacer un cambio de marcador de punta por marcador de punta, más cuando vos tenés la pelota y podés progresar, no me parece lógico, no por la calidad de Bela, que me parece un jugador interesante, más que interesante, ¿no? Y creo que no sé si se va a quedar después de estos cinco partidos, pero sí, por un marcador de punta, Bela no fue la solución, ninguno de los cambios. Pero, insisto, en el análisis final, o en la ecuación final, si querés, de seis puntos sacaste cuatro, hasta acá viene bien. Lo que sí, que me parece que son dos puntos que por ahí te puede llegar a doler, por una clasificación, o por una zona donde estés peleando. Hoy está, igual que todos los equipos, el equipo del Kili González, hay muchos equipos en esa situación incómoda, que es la zona del promedio, en un campeonato largo como es la Liga Profesional. Ese por el lado de Rojo y Blanco, ¿no? Bien, y vamos a lo que fue la victoria del Zavalero, trabajada, Carlito, difícil, se puso el overol, Colón. Nosotros tenemos que ser sinceros como periodistas, por lo menos en mi caso. Yo no soy hincha, ni de Colón, ni de Unión, más allá del pasado futbolista, o lo que tenga que ver con que todos somos hincha antes de llegar a ser periodista. La circunstancia mía fue por otro lado, yo digo para quitar algunas dudas. No, no soy, yo soy apasionado por el juego, y quiero que le vaya bien a los dos equipos. Yo me quedo tranquilo con una cosa, que es el entrenador de Colón, que para mí es el tipo más sincero que he escuchado en los últimos años de entrenadores, que ve muy bien el fútbol, y que nunca prometió cucarra ni pececitos de colores. El tipo dijo esto es un torneo largo, donde que hay que trabajar, si se ganan mejor de esta manera los partidos, porque se le había cerrado en el primer tiempo de tal manera Chaco Forever, yo había hablado con el loco Borostivi antes del partido y me había dicho, es un partido, es un equipo duro, lo esperó bien atrás, lo esperó en el medio, lo trabajó por ahí, y acuérdate que no hubo ninguna situación para ninguno de los dos arcos, porque todo se centró en quitarle la pelota por afuera a Jordan, que se repite demasiado en esto de ir por afuera y salir rápido, Lagos se empecinó un poquito, Guille casi no apareció, entró quien tenía que entrar, que era Sabela, que no está en su mejor momento, yo no quiero que Sabela, no creo que Sabela no haya engañado a nosotros de lo que vimos, Sabela y este es el real, y después con un Toledo que la gente se enoja, pero el tipo siempre está en una, viste cuando dicen, somos ofensivos, sos ofensivo y defendés con cuatro y atacás con uno, o sea, Colón ataca con un solo hombre que es Toledo y termina siempre tirándole pelotazo, como en defensores abusaron muchas veces de pelotazo, pero el tipo banca, y después, bueno, la jugada del penal, donde Colón iba, con cierta despreloguidad, porque se habían cansado los equipos, hay que aguantarlo, Colón tiene una intensidad, físicamente está bien, de eso obviamente no hay que perder el hilo, que se pierdan algunas cosas interesantes, no vamos a ver un Colón siempre activo, siempre importante, siempre protagonista, siempre con la pelota, siempre con espacios, porque indudablemente los rivales también te juegan, hoy hay videoanálisis donde te van a, donde hay que presionar, vamos a presionarlo por afuera, la salida de ellos es Jordan, la salida de ellos es Prediger, enredémosle un poco la situación para que no nos goleen, para que, y más, Chaco Forebe venía visitante, o sea, de estos partidos que vimos el otro día, vamos a ver un montón, y ya vimos varios en 16 fechas, lo importante, que yo te lo decía la otra vez, que ojalá termine ahora el campeonato, tiene cuatro puntos de ventaja, obviamente tiene que ir a la isla, un partido muy difícil, una cancha difícil, con un equipo distinto al de Brondi a Drogué, más parecido a defensores de Belgrano, entonces es otro partido donde se tiene que cruzar el equipo a Zavalero. Yo, a ver, creo que Colón va bien encaminado, con un buen entrenador, que no solamente es un entrenador tácticamente, ¿no? Porque es un tipo que trabaja bien la táctica, no la técnica, no se dice, y esto lo aclaro, no se dice echar la técnica, se dice echar la táctica, porque la técnica la tiene cada uno y no le va a enseñar a jugar a cada uno, echar la táctica. Creo que es un tipo que tiene claro, que sabe dónde tiene que presionar, pero fundamentalmente, dónde tiene que salir jugando, cambia cuando debe cambiar, y es coherente cuando tiene que hablar, cuando declara. Y otra cosa muy importante, conoce la categoría, sabe con quién va a jugar, sabe de qué manera va a jugar, cómo le van a jugar, lo conoce, cómo se llama el diez del rival, se da bien cómo era el diez de los Andes, y ahí no hay verso. Creo que va por buen camino, pero falta, falta mucho. Este viaje, que se va a jugar el veinticinco de mayo a doce cuarenta y cinco, frente a San Telmo, pero después tiene otro viaje a Puerto Madre, que también es otro viaje de gastante, y habrá que ver qué pasa frente a Puerto Madre. Pero por lo tanto, lo más inmediato es esto, y que está con cuatro puntos de ventaja el equipo Zavalero. Así que creo que una buena cosecha, si analizamos los puntos, por un lado, trabajado, que sirve de enseñanza, y que espero que físicamente y mentalmente, fundamentalmente, no se caiga Colón, y por el otro, para corregir, pero tiene los mismos actores que lo tenían en el torneo pasado, habrá que esperar estas cinco fechas, sacar la mayor cantidad de puntos, y después reforzar si le va bien aquí. ¿Qué le toca a Unión ahora, Carlitos? Unión va a jugar frente a Barraca Central, el próximo lunes, en 19 horas, en Santa Fe, también es otro de los equipos que está enredado ahí, en la zona incómoda, donde están muchos equipos, así que bueno, ojalá que haga un buen partido, ganó el primer partido central, Barraca Central, y lo empató el segundo, así que bueno, viene con la misma cantidad de puntos frente al equipo rojo y blanco. Bien, te hago la última, confirmado Copa Argentina para Colón en Rosario? Mirá, a mí me dicen que sí, hay alguien que puso duda, no hay horario todavía, a mí me dicen que bueno, Rosario, la parte de seguridad, la que más preocupa, porque son dos hinchadas, tanto talleres como Colón, mucha hinchada la que quiere ir, no sé cómo será el periplo, ni cómo será el mapa de situación, pero hasta ahora de Copa Argentina, dicen Rosario, Cancha y un Sol Bois, sería para el dieciséis de junio, si no me equivoco, faltaría el horario, uno imagina que va a ser de tarde, de noche sería un caos, y bueno, hasta ahora sí confirmó, estadio, lugar, la Copa Argentina, falta el horario. Insisto en esto, preocupado por parte de la seguridad, por un alto, de alto voltaje futbolístico, de convocatoria más que nada, ¿no? Así que es una buena posibilidad para medirse a Colón y vamos a ver con qué vienen talleres también, si va a venir con un equipo amuleto pensando su participación en copas internacionales o si va a venir con el equipo titular. Carlitos, gracias como siempre y la seguimos pronto. Dale, un abrazo grande, Andrés, un saludo para atrás. Un abrazo, hasta la próxima.